Música Para hacer la pulsera lo que he necesitado ha sido un calabrote que también lo compré junto al colgante también era el último que quedaba y la chica pues me lo dejó súper barato es también de Zamac y está súper chulo me encantó bueno necesitaremos yo he cogido 15 centímetros para cada parte de cola de ratón y luego pues diferente tipo de avalorios de estos así plateados no tiene por qué ser igual uno con el otro simplemente pues lo que hice fue pues partir la cola de ratón por la mitad doblarla así meterla por aquí como ya os he explicado bueno, hay otra pulsera que ya os expliqué hacerla también y cuando dobléis cuando metéis esto por aquí en medio metéis estos hilitos por el centro luego lo hacéis así y bueno en este caso estaría aquí en medio, claro y esto siempre os... bueno yo lo que hago es pegarlo le pongo el pegamento de estelotite y lo pego porque si no suele... si suele o tiende a abrirse entonces yo no quiero que se me abra luego pues ya lo tengo seco y... pues al... dejé pues más o menos dos centímetros ya depende de vuestra muñeca como la tengáis de grande y tal, de ancha dejé dos centímetros hice un nudo normal pero lo podéis poner pues más... más cerca más... lo podéis poner de un centímetro centímetro y medio como vosotros queráis y eso ya es midiendo vuestra muñeca para que os quede pues igual igual por todas las partes por las dos partes bueno pues hice el nudo y ya pues... pues eso ya pues yo metí esta manzanita pero bueno ya podéis poner lo que queráis podéis poner pues yo que sé cualquier avalorio que tengáis por ahí y os quepa pues lo podéis meter le haríais pues eso le haríais un nudo la otra parte porque yo aquí no quise hacer no quise hacer el nudo franciscano porque lo veía muy gordo entonces no lo quise hacer simplemente pues eso añadí un avalorio que me cogieran los dos hilos por medio ya puede ser de cristal o de plateado como vosotros queráis eso es da igual ¿vale? por poner un ejemplo y bueno ya pues hago aquí otro nudo al lado para que no se corran para un lado y para otro y en la parte en la otra parte pues igual hice lo mismo y aquí puse pues una fresita fresita o corazoncito como queráis porque también tiene pinta fresita bueno y ya pues eso un nudo normal y otro nudo aquí con los dos con las dos partes con los dos cordones y para para pasar de una parte a otra yo no quise hacer o sea no he hecho nudo corredizo o sea ni el franciscano ni el nudo plano ni nada lo que hice es mirar varias piezas porque aquí pues tengo diferente tipo de piezas aparte que tengo más pero bueno cogí estas tres piezas podía haberle puesto más o menos yo le puse tres y bueno pasé primero las piezas por una parte las tres y luego crucé las de la otra parte hacia la otra parte y entonces pues veis que me hace como nudo franciscano o nudo corredizo sin haber hecho ningún tipo de nudo y ya lo podéis colocar como queráis siempre pues dejando que pues os entre en la muñeca dejando pasarla eso que entre la muñeca y os la podéis colocar más o menos y en las puntas pues sí que puse otros avalos yo en esta punta puse este y en esta este otro y ya pues hice otro nudito y lo terminé pues rematando pues con eso con con el mechero y tic 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 dándole así y ya pues no se me sale entonces veis que es muy sencillo nada complicado y y podéis tener un conjunto pues muy chulo tanto de pulsera como acompañado pues con esto con una una garantía súper chula aunque no sea igual pero no pasa nada queda muy bonito bueno pues espero que os haya gustado espero que lo habéis entendido ya sabéis que es muy fácil y si tenéis alguna duda pues no dudéis en poner un comentario debajo preguntarme y ya sabéis que encantada os lo os diré y os responderé nada más pueda bueno chicos y chicas hasta el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.